Él comenzó a agredirme primero verbalmente. Yo traté de ignorarlo para evitar la situación. Él parece que no se contuvo, que yo lo estaba ignorando y vino y esperó que yo me bajara para atender al paciente que estaba en una silla sentado. Cuando me bajé, él me dio una tabaná, pero yo estando de espalda. En esta situación, lo que quiero es que se haga un énfasis, que nosotros salimos a la calle a brindar un servicio. Aparte de eso, que la seguridad no la brindan solo los mismos ciudadanos, porque no hay suficiente policía para brindar un servicio aquí en la ciudad de Banín.